Hola, vamos ahora a estudiar los incisivos centrales superiores. Estos están muy fáciles, entonces la nomenclatura en FDI pues van a ser los dientes 11 y 21, en C.M.D. Palmer van a ser los dientes 1 en los cuadrantes superiores y en OMS van a ser los dientes 8 y 9. La función de este diente es la de soporte del labio, cortar el alimento y ahora la articulada. La corona dentro de los maxilares se va a formar, bueno ya debe estar formada entre los 4 y los 5 años para que el diente pueda erupcionar entre los 7 y 8 años y esté completamente formado a los 9 años. Vemos que es un diente unirradicular porque solamente tiene una raíz y ahora vamos a explicar los lóbulos de crecimiento. Acuérdate que lo mesial es plano y lo distal es redondito. Entonces ahora sí, vámonos con el lóbulo de crecimiento mesial que es este. El central pues está entre el mesial y el distal y es este. Y luego tenemos al distal que es este. Y finalmente tenemos al palatino que está aquí delimitado por el cíngulo. Bueno, marcado por el cíngulo. Entonces, en la vista labial vemos que es una corona ancha en sentido cérvico incisal, o sea del cuellito hacia incisal. La línea cervical está en forma de U invertida y la corona es más ancha que la raíz. Así, la raíz está cortita y ya. Ahora, en la vista palatina vemos que las crestas marginales están pues en la misma proporción. Aquí están las crestas marginales. La línea cervical igual está en forma de U invertida y observamos aquí que el cíngulo está distalizado, ok, o sea está hacia la parte distal. También observamos una línea cervical en forma de U invertida y vemos que la fosa palatina, la fosa palatina es lo que hay entre cresta marginal mesial, cresta marginal distal y el cíngulo, o sea, aquí se ve mejor. La fosa palatina no es tan profunda, no mi amor, abajo. Y luego tenemos la vista mesial y el cíngulo es ligeramente notorio, o sea, el cíngulo es la pancita, pero no está tan marcado. La línea cervical está en forma de U. Y la raíz es delgada en sentido labio palatina. Labio palatina. No bebé. Continuemos. La vista distal, ok, vemos que la línea cervical también está en forma de U. U. El cíngulo es ligeramente notorio, ok, o sea, está aquí esta pancita, pero igual tampoco se observa tanto. Bebé. La corona pues está en forma de palita, o sea, esto es como una pala. Y la raíz es ancha en sentido vestíbulo palatino, ok. Es más ancha en comparación con la vista mesial, o sea, en la vista mesial está delgado. Y finalmente tenemos al borde incisal. Es un borde incisal recto. Vemos que el cíngulo está centrado y hay una torsión labio palatina, ok. Por lo mismo de que está en formita de pala, pues se torna así en una torsión labio palatina. Y listo. Hemos terminado. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Realmente los incisivos son súper sencillos y están bonitos aparte. Entonces, nos vemos en un próximo dientecito y no olvides activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal, porque pues obviamente voy a seguir subiendo más contenido de odontología y así. Y pues ya me voy.